A 45 días del arresto de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, sus esposas Victoria Cárdenas y Berta Valle demandan al gobierno de Estados Unidos que utilice todos los mecanismos disponibles de mayor presión para lograr la liberación de los 146 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cárdenas y Valle están en Washington para participar en reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, senadores y una audiencia en una comisión bipartidista del Congreso. En la audiencia del Congreso, Valle mostró la lista de los 146 presos políticos y contó cómo la represión la obligó a salir de Nicaragua y convertirse junto a su hija en refugiadas. Victoria Cárdenas describió la situación de Nicaragua como dramática, por lo que se necesita el apoyo de la comunidad internacional para exigir la liberación de todos los presos políticos. Cárdenas y Valle sostuvieron encuentros con los congresistas Marco Rubio y Albio Cires para solicitar apoyo a la liberación de los presos políticos y el restablecimiento democrático en Nicaragua. El Ministerio de Salud citó esta semana a médicos independientes a la Dirección de Regulación Sanitaria sin especificar los motivos. El miembro de la unidad médica nicaragüense, el doctor José Luis Borges, fue citado para este jueves a la Dirección de Regulación Sanitaria, que está ubicado en el Complejo Nacional Conchita Palacios. Borges comentó que primero recibió la llamada del supuesto asesor legal del MinSA, José Adán Fletes, quien le dijo que debía presentarse a la cita y el motivo se lo explicarían al atender la misma. Borges fue llamado en días atrás a una entrevista en la Fiscalía para declarar sobre la atención médica y una constancia de reposo que extendió a la aspirante presidencial María Asunción Moreno. La tarde de este jueves también fue citado a la Dirección de Regulación Sanitaria el médico e infectólogo Carlos Juan, que fue despedido el año pasado del Hospital Manolo Morales por advertir a la población de la crisis de la pandemia. Días atrás, la vicepresidenta Rosario Murillo amenazó en Televisión Nacional a médicos independientes y periodistas de ser acusados con la Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como Ley Mordaza, por informar sobre el impacto real de la pandemia en el país. El Consejo Nacional del Movimiento Campesino descartó cualquier alianza con los partidos políticos o plataformas opositoras que estén en la contienda electoral del próximo 7 de noviembre. La disposición tomada este martes estipula que ningún miembro de la organización puede participar en nombre del movimiento campesino como candidato a diputado o cualquier cargo de elección popular, a menos que lo hagan a título personal. El directivo del Consejo Nacional del Movimiento Campesino, Nemesio Mejía, aseguró que no van a respaldar políticamente a ningún partido que participe en el proceso electoral. Mejía señaló que siguen evaluando si hacen un llamado a la población para participar en las votaciones del 7 de noviembre o exhortarán a no asistir a las urnas. La aspirante presidencial y presa política Cristiana Chamorro Barrios fue galardonada con el premio a la primera enmienda de la Fundación Eisenhower's Fellowships, capítulo España. El fundador de esta fundación, Pedro Lain, apuntó que Cristiana Chamorro es un paradigma de la libertad de expresión. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canahuati, recibió el premio en nombre de Chamorro, que está bajo el régimen de casa por cárcel desde el pasado 2 de junio. Canahuati comentó que Chamorro es una colega periodista y columnista vicepresidenta de la junta directiva del diario La Prensa de Nicaragua, que su gran pecado fue postularse a un cargo democrático en un país bajo un régimen autoritario. Chamorro es acusada por el Ministerio Público por los supuestos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero y bienes de activos, como exdirectora de la desaparecida fundación Violeta Barrios de Chamorro. La fundación Eisenhower's Fellowships explica que el premio a la primera enmienda es un galardón anual que reconoce la labor del periodismo con valores democráticos y que toma su nombre de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que prohíbe cualquier medida que pueda coartar la libertad de pensamiento. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos ver la entrevista con el periodista cubano y fundador de la revista El Estornudo, Abraham Jiménez Enoa, sobre la situación que se vive en Cuba por la presión estatal y las inéditas manifestaciones masivas en días pasados.